vive tu verano en vive radio vive lo tuyo vive tu radio 10 y 5 minutos de la mañana y volvemos a vive valladolid aquí en la 99.9 o a lo mejor nos estás escuchando a través de nuestra web www.viverradio.es vamos a por un repaso a la actualidad a nivel local valladolid toma la palabra ha denunciado que desde el primer desde el partido y desde perdón que desde que el partido popular y vox asumieron el gobierno municipal en junio del pasado año más de 400 árboles en su mayoría de gran porte han sido talados en distintas zonas de la urbe por ello acusan al actual equipo de gobierno de liderar una cruzada contra los principios de la arquitectura moderna que promueve espacios verdes y arbolados esenciales para los entornos urbanos actuales y también para los futuros la población residente de castilla y león cayó a lo largo del segundo trimestre del año en 652 personas al pasar de los 2 millones 390 mil habitantes del desde el 1 de abril a 652 menos a fecha de 1 de julio se trata de un tímido retroceso del 0,03 por ciento que coloca a la comunidad en el furgón de cola no en vano aparece igualada con andalucía y sólo son superadas por extremadura valladolid contará con 156 nuevos contenedores de cartón que se instalarán en los barrios de turreríes parque sol villa del prado y avenida salamanca los nuevos depósitos que se suman a los 1.200 con los que ya cuenta el servicio municipal de limpieza suponen el inicio del proceso de renovación que conlleva una inversión inicial de 200 mil euros desde el ayuntamiento trasladan que los nuevos contenedores permitirán una recogida más eficaz y facilitarán la retirada por parte de un solo operario el grupo municipal socialista en el ayuntamiento de valladolid ha propuesto la ampliación de la gasinera de aubasa para garantizar el suministro regular de combustible de los servicios municipales los socialistas han trasladado la necesidad de acometer esta actuación para garantizar el abastecimiento de los 51 autobuses además de una gasinera propia que abastezca los vehículos del servicio municipal de limpieza el ayuntamiento y la asociación autismo valladolid han formalizado la escritura de cesión del uso de 363 metros cuadrados del antiguo centro infantil pío del río ortega una concesión con el fin exclusivo de destinar dicho inmueble a la educación de personas que presentan un trastorno del espectro autista con una edad comprendida entre los 3 y los 21 años la guardia civil detiene a una persona por un delito de amenazas graves con arma de fuego en medina de río seco las amenazas se produjeron cuando un grupo de 10 personas de que se dirigían a su domicilio en la localidad de medina de río seco iniciaron una discusión entre el presunto autor de los hechos que se encontraba en el balcón de su domicilio y este grupo debido a que estos últimos estaban causando ruidos molestos como decíamos la guardia civil procedió a la detención de esta persona en la madrugada del 4 de agosto tras amenazar de modo grave con una escopeta agentes de la policía nacional de valladolid detuvieron a una mujer que acumula 57 delitos en el último año tras robar productos en una farmacia y amenazar al empleado que la perseguía en su huida. Sonorama Rivera celebra la llegada a España del festival Coskin Rock que tendrá lugar en Valladolid el próximo 28 de septiembre y por ello durante esta semana va a colocar en distintos espacios de Aranda de Duero en la provincia de Burgos bonos gratis para asistir a este festival argentino que celebra su primera edición en España. Y son las 10 y 10 minutos de la mañana y nos vamos a acercar hasta la Agencia Estatal de Meteorología para conocer la previsión para el día de hoy. En estos momentos tenemos 20 grados en el centro de Valladolid Capital. Allí nos espera de nuevo Javier Andrés. Javier, buenos días. Buenos días. Hoy en la provincia de Valladolid tendremos tiempo estable con temperaturas que se mantienen con ligeros cambios. Se espera hoy una máxima de 35 grados en la capital en Valladolid, 35 también en Medina del Campo y Tordesillas. Hoy el cielo estará poco nuboso con algunas nubes altas. En cuanto al viento será de componente norte y nordeste, de intensidad floja hoy en general. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Muchas gracias Javier, que tengas un buen miércoles y nos acercamos hasta la red provincial de carreteras. Ya se ha reabierto el tráfico por esa incidencia de obstáculos fijos a la altura de Aldea Mayor de San Martín y de Santiago del Arroyo en la N601. Vuelve la circulación a su estado habitual. Pero sí que hay dos incidencias activas hasta las 2 de la tarde. Va estar el carril izquierdo cerrado en la A6 a la altura de Mota del Marqués y hasta las 4 de la tarde en la A62 estará ese mismo carril, el izquierdo cerrado a la altura de la localidad de Zaratán. Y en Valladolid, capital, nuevos cortes que comienzan hoy. La calle García Valladolid va a estar cerrada al tráfico hasta el próximo 29 de noviembre entre la calle Estación y la calle Independencia. También se cierra hoy al tráfico debido a una descarga de materiales la calle Boston, entre la calle Leche y el Camino de la Esperanza, y la calle Amadeo Arias entre Manuel Silvela y Mateo Seohane Sobral. Va a estar cerrada al tráfico desde hoy y hasta el próximo 13 de septiembre. Vive Valladolid con Lidia Veiga En estas fechas yo creo que a todos nos apetece salir al aire libre, al entorno natural, disfrutar de actividades como por ejemplo puede ser el kayak o un paseo a caballo o visitar una granja. Es verdad que podemos hacerlo durante todo el año, pero acompañan un poco más las temperaturas en estas semanas y en los próximos meses, que como sabemos, bueno, parece que va a ser un otoño bastante suave respecto a las temperaturas. Nos vamos a acercar hasta Puente Duero. Allí se encuentra el espacio La Cotrova, que está al mando de ello. Ha sido el fundador Julio César Criado y es quien nos va a ampliar todas las actividades que tenemos disponibles. Como decíamos, yo creo que para todo el año. Tenemos que animarnos para no parar cuando llegue el invierno. Julio César Criado, muy buenos días. Buenos días. Bueno, decíamos que tenemos actividades para este tiempo. Es verdad que acompañan mucho más las temperaturas, pero durante todo el año tenemos que disfrutar de ellas, ¿no? Pues sí, yo creo que sí, porque además son actividades en la naturaleza que no tenemos ningún limitante. Bueno, quería aclarar una cosa. Esto no es Puente Duero, es Mejeces. Ah, vale. En Puente Duero se desarrollan algunas de las actividades, entonces. Sí, yo imagino que igual que aquí se desarrollan en varios sitios de la provincia. Sí, no, me refería. He visto una ruta que había en kayak que se podía hacer con vosotros y que pasábamos por Puente Duero. No, Puente Blanca. Ah, Puente Blanca. Vale, vale, vale. Entonces ahí ha sido lo... Me he liado yo con Puente. De un puente a otro. Bueno, de Puente a Puente. De Puente a Puente me he llamado a la corriente y me he liado. Sí, así se llama la ruta que yo propongo para hacer desde Mejeces a Cojeces. Vale, vale, vale. Porque salimos desde el Puente Medieval de Mejeces, que yo creo que es el puente medieval más alto, no sé si de la provincia o de España, que es una pasada de puente. Y llegamos hasta Puente de Cojeces. Este año no es posible porque hay un atasque con la riada que vino en el pasado invierno. Ha habido un atasque que ha cortado la ruta a la mitad. Ya. Y bueno, es imposible limpiarlo. Tiene que ser la confederación con máquinas y demás porque es demasiado grande. Yo puedo quitar alguna zarza para que nadie se pinche, pero las cosas grandes las de confederación. Bueno, pues aunque sea una versión un poco reducida, podemos subirnos al kayak y disfrutar un poco, ¿no? Desde luego, desde luego. Es una pasada lo que hay de naturaleza en el río, de biodiversidad, de fresquito, porque si la temperatura del agua puede estar 23, 24 grados, a la altura de la cabeza, cuando vamos metidos en el kayak, a lo mejor tenemos 27, o sea, hasta 37 que hay fuera son 10 grados menos. Sí, claro que se agradece, se agradece. Aparte de que la ruta de Puente a Puente, de Mejetes a Cojeces, va a la sombra, porque la ribera se cierra como si fuera un canal del Amazonas. Bueno. Es espectacular. Es espectacular. Yo lo aconsejo, vamos, 100% ahora en este tiempo. Está muy bonita en octavo año también y en invierno, cuando vienen las crecidas, lo que pasa es que es más peligroso para gente ya experimentada. Pero se puede hacer igualmente. Yo tengo permiso de la Confederación para circular desde Puente Blanca hasta Mojados, que son 10, 15 kilómetros o más. 15 kilómetros para disfrutar del agua. Vale, disfrutar del agua, sí. Porque, ¿sabes qué pasa? Que la gente aquí no tenemos cultura de... Sí que tenemos cultura de río, pero solamente cuando hace calor. Pero el tema este de las barcas, y ahora ya que la gente viaja mucho y puede desplazarse a cualquier sitio, pues igual se van a las dos del Duratón o en el mar también puedes alquilar kayaks y tal. Pero aquí, en la zona, es difícil encajarlo. Me está costando. Ya, bueno, es que somos de secano. Somos de interior, entonces nos cuesta. Pero poco a poco, poco a poco llegaremos. No te preocupes, Julio. Sí, pero bueno, apreciar la belleza del entorno cuando estamos dentro, porque es una visión totalmente distinta de lo que es el río y la ribera. La gente que más se impacta es casi la gente de aquí, que estoy teniendo mucha gente de aquí del pueblo, y están alucinando. Mira, fíjate, fíjate qué naturaleza hay, qué frondosidad. Porque claro, nos acordamos de cuando éramos chicos que nos íbamos andando por el río hasta tablares, casi hasta mojados a veces porque no traía agua. Pero no sé, si la gente ya se ha olvidado de ello, y yo lo volveré a retomar porque yo tengo mucha vida de río. Yo desde pequeñito me hacía cabañas en las riberas. Cuando íbamos a regar, teníamos en cada paraje del sitio, los chavales del pueblo nos hacíamos cabañas con palos de la ribera, con ramas, así en plan nativo, ¿sabes? Entonces yo lo quería retomar esto. Por eso fue el montar la idea esta de los kayaks. Y para aquellos que sí que somos 100% de ese cano, que a lo mejor el río de momento es un nivel experto para nosotros, ¿tenemos otras actividades disponibles? Por ejemplo, un paseo a caballo, a mí eso me llama muchísimo la atención. Bueno, de entrada yo hago paseos a caballo, pero pie a tierra. Es una cosa un poco... Como que paseas con el caballo al lado, ¿no? Sí, paseas con el caballo al lado o el caballo te lleva a ti al lado. Esto es de tú a tú. Es otra visión que yo tengo, porque he estado con gente bastante experimentada, hay gente que ya lo hace, y sí que me ha nacido otra visión de los animales. Ya tengo otra visión de los animales, porque mi hermano Afonso y yo llevamos casi 20 años haciendo agricultura y ganadería ecológica, aquí en la granja Crica, de MGT. Y el tema de cuidar a los animales y tenerles no como máquinas de producir, sino como compañeros, lo llevamos ya impreso. Pero a mí con los caballos me nació a partir de estar con Lucy Ries, una etóloga muy importante a nivel mundial, y varios compañeros y compañeras de trabajo que he tenido. Entonces, el tema de los caballos lo llevo más por ahí, por ir con un compañero que es mucho más gratificante que el hacerte una ruta con caballos de tanda, que van uno detrás de otro, que no transmiten prácticamente nada, porque son caballos muy adotrinados. Normalmente son caballos muy viejos, que vienen de desechos de picaderos y demás, y cuando ya la valen para otra cosa, se van a hacer rutas. Entonces, estos caballos míos están sueltos en el monte, viven en Malada, entonces no tienen ningún condicionante, les pongo comida cuando no hay, pero viven ellos solitos, no me necesitan, sí que somos amigos, pero no me necesitan, no tienen la necesidad de que les ponga comida tres veces al día o que les lleve agua. Y podemos dar un paseo a su lado. A su lado. Son caballos que se pueden montar, ¿eh? O sea, yo monto cuando vamos de ruta, lo que pasa es que no llevo sillas, yo monto a pelo, y la gente si se quiere montar encima de ellos, pues se puede montar, no pasa nada. Son caballos que a lo mejor algunos no tienen ni doma siquiera, pero como lo hacen jugando, es otra actitud la que tienen cuando vamos con ellos. Y bueno, lo primero que hacemos cuando llega la gente aquí es primero tomar contacto con los caballos, porque el caballo tiene que saber dónde tú pisas para saber dónde no tiene que pisar. Los caballos cuando se mueven en Malada, en salvajes, se mueven prácticamente como las mandadas de pájaros. ¿Tú has visto cuando se desplazan los pájaros? Sí, que es impresionante que no se choquen y van... Que no se tocan. Sí, sí, sí. Pues eso mismo hacen los caballos cuando se mueven en Malada, cuando huyen o cuando se desplazan. Entonces lo que pasa aquí, yo quiero reproducir esto, pero en pequeño, ¿no? Y funciona, ¿eh? Te aseguro que funciona porque hacemos juegos aquí, yo qué sé, jugamos al zapatito inglés y el caballo va, te sigue. Entonces al final de la ruta, lo más gratificante de todo es que tú le quitas la cuerda, le quitas la cabezada y cuando te vas ahí, viene detrás de ti. Esto no pasa nunca en una ruta de caballos montados. Tú le quitas la cabezada, le quitas la silla y lo que tiene ganas es de salir corriendo y de perderte de vista. Y perderte de vista, sí. Entonces, para mí es otra cosa. Es otra cosa lo de montar. Bueno, esa es otra alternativa, otra opción para disfrutar de los caballos. Y viendo campo. Claro, claro, en la naturaleza. Bueno, Mejertes es un sitio, yo pienso que Mejertes y Mejertes están dentro del Valle Este del Cega, que comprenden los dos pueblos, el Valle. Y es un sitio privilegiado, ¿eh? Tenemos la ribera justo en el fondo del Valle, tenemos el páramo arriba lleno de pinos y encinas ahora porque se repobló, y hay cantidad de rutas para hacer, igual a caballo que en bicicleta de montaña o para hacer senderismo. Es una zona bastante curiosa dentro de Valladolid. Pues tenemos que acercarnos a la zona, sí o sí, estamos hablando con la Cotroba. Con Troba. La Controba, vale, vale. La Controba es el paraje donde yo vivo, que son unas parcelas, bueno, que mi padre fue juntando antaño, y yo cuando me incorporé con él a la agricultura hace 30 años, pues compré alguna parcela más, y el espacio donde está se llama La Controba. Quiere decir, Controba quiere decir encuentro, porque se encuentra este vallecito donde yo vivo con el valle principal, y el paraje se llama La Controba. Pues ahí nos vamos a encontrar también nosotros, Julio. Muy bien, muy bien. Son actividades, como decíamos, hemos hablado de kayaks, hemos hablado de la ruta a caballo, pero también podemos visitar esa granja de Crica, hay observatorio de aves, podemos disfrutar de muchas actividades al aire libre, y en un espacio, como nos comentaba Julio, que es privilegiado en nuestra provincia, en la provincia de Valladolid. Y La Controba, espacio La Controba, para más información, que se pongan en contacto con vosotros, todos nuestros oyentes, y que disfruten de las actividades de secano, y también ya un poco de río, si puede ser. Te puedes mojar, ¿eh? Exacto. Pues Julio César Criado, fundador y gerente de La Controba, muchísimas gracias por atendernos en Vive Valladolid. Buena mañana. A vosotros por contar conmigo, gracias. Gracias, buena mañana, adiós. Vive Radio Valladolid, en el 99.9 de tu ESL. Vigésimo séptima Feria de Teatro de Castilla y León, en Ciudad Rodrigo, del 20 al 24 de agosto. 41 espectáculos y 12 estrenos absolutos. Programación y venta de entradas en feriadeteatro.com. Punta de Castilla y León. Del 14 al 18 de agosto, Cabezón de Pisuerga te espera para celebrar las fiestas de Nuestra Señora de la Asunción y San Roque. Ven y disfruta de las orquestas más destacadas, verbenas y la hospitalidad de nuestras peñas. Todo el programa en cabezondepisuerga.es. Te esperamos. ¡Viva San Roque! ¡Viva Cabezón de Pisuerga! Fiestas en Villalar de los Comuneros, en honor a Nuestra Señora de la Asunción y San Roque. Del 14 al 18 de agosto. Todo comunero el día 14 a las 11 y media de la noche, y resto de encierros del 16 al 18. Concierto de Juan Salazar de los Chunguitos, macro discotecas, y tributo a grandes artistas. Actividades infantiles, disfraces y mucho más, en Villalar del 14 al 18 de agosto. Sube el volumen, conéctate con las mejores fiestas, con Peña Fiel. Refrescate al son de la música con el Chundara, los días 15, 16 y 17 de agosto, a las 5 de la tarde. Y además, disfruta de un entorno único, con los tradicionales encierros de reses, de los vermustoreros, de las charangas, de las capeas, de las verbenas, de los DJs, y de la mejor gastronomía de España, en tu próximo destino, llamado Peña Fiel. Fiestas de Nuestra Señora y San Roque, del 14 al 18 de agosto, en Peña Fiel. ¡Que viva San Roque! ¡Gracias! 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 Son las 10 y 26 minutos de la mañana, hoy es miércoles, y bueno, probablemente muchos, hace ya un ratito largo, que hemos desayunado, y estamos pensando en el almuerzo, o en la comida de hoy, o a lo mejor en la cena. Bueno, yo creo que además, el producto del que vamos a hablar, entra a cualquier hora del día, y yo personalmente me da igual, frío que caliente, así que vamos a ello, vamos a hablar de las croquetas, de unas croquetas, que se cocinan en nuestra provincia, y de las que podemos disfrutar, en muchas, muchas, muchas variantes, porque hay sabores, para todos los gustos. Nos vamos, hasta la localidad de Pozaldez, a conocer a María José González, ella es gerente, de Pan y Bechamel, buenos días María José. Hola, buenos días. Bueno, estábamos diciendo, que hasta ahora, entra una croqueta perfectamente, pero es que yo creo, que no hay hora, para comerse una croqueta, tanto fría como caliente. No hay hora, de hecho nunca la ha habido, ¿verdad? Siempre nos ha gustado, pues eso, coger una croqueta del plato, que sobraba, que habían hecho en casa, a la mañana, y nos daba igual, que fuese media tarde, que a la noche, siempre, siempre nos ha gustado, la verdad, a cualquier hora. A cualquier hora, es verdad. Y decía, para todos los gustos, hay opciones en Pan y Bechamel, porque tenéis una lista de sabores, bastante larga. Pues sí, sí, es una de nuestros, de lo que nos esforzamos, en tener una variedad amplia, de croquetas, vamos sacando, de hecho, cada poco, vamos moviendo, y vamos sacando, croquetas nuevas. La última que hemos sacado, pues hace nada, un mes o así, pues, una croqueta de torresno, y la verdad, que está muy rica, y bueno, eso es lo que solemos hacer, mover un poquito, las variedades, para no cansar al cliente, y para que tengan siempre, algo nuevo que probar. Bueno, y para probar, sabores, sabores nuevos. Es verdad, que estas croquetas, bueno, pues ya estamos empezando, a encontrarlas, en varias localidades, de la provincia, ya no solo en Pozaldez, se está, se está hablando, de estas croquetas, de Pan y Bechamel, pero cuéntanos, María José, cómo empezasteis, porque hay más productos, pero también están muy relacionados, con la croqueta, y también yo creo que nos gustan, a todos, que son los tigres, son esos huevos, con Bechamel también, pero cómo empezasteis. Bueno, pues, somos hijos del COVID, y de la verdad, de la pandemia, y del confinamiento, Pan y Bechamel, nació ahí, surgió ahí, todo eso tan tremendo, que nos pasó, y bueno, de la necesidad, de tener que innovar, de tener que hacer, nosotros ya teníamos un negocio de hostelería, trabajábamos muchas variedades de croquetas, y la verdad es que es fenomenal, y va genial, y bueno, pues ahí se nos planteó, cuando cerraron, confinaron, la hostelería, la verdad es que lo pasó muy duro, y dijimos, pues aquí hay que innovar, hay que hacer lo mismo, pero de otra manera, y bueno, pues todo muy providencial, la verdad, todo muy así surgió, y cuando volvieron a abrir, cuando ya volvieron a dejar a la hostelería abrir, pues resulta que se nos había abierto, otra línea de negocio muy interesante, y saltamos, saltamos al vacío, y confiamos plenamente, y aquí estamos, la verdad. Pues la verdad es que está muy bien, porque saltar al vacío, y en el entorno rural, bueno, pues en estos tiempos puede asustar un poco, pero que se siga adelante, y que ya, pues tiempo después, cada vez sea más la actividad que tenéis en Pan y Bechamel, eso es que fue un buen tiro el que lanzasteis con todas estas croquetas, que yo decía, podemos encontrarlas en varios puntos de nuestra provincia, pero ¿cómo podemos hacernos con ellas a nivel particular? Pues la verdad es que particular ahora mismo no lo trabajamos, porque el negocio se ha abierto tan rápido y tan deprisa, que tomamos la decisión, la verdad, de centrarnos en tienda y en los comerciantes, en hostelería, nosotros, nuestros clientes son pequeño comercio, hostelería y catering, y entonces, pues de momento hemos tomado esta decisión, de centrarnos ahí, que no quiere decir que el día de mañana sean particulares también, y bueno, pues estamos, como tú has dicho, en muchos pueblos de la provincia de Valladolid, bueno, pues en Valladolid capital estamos, en muchos pueblos de alrededor, La Cisterniga, Laguna de Duero, ¿cómo se llama? Y otro, bueno, muchos pueblos de la provincia de esta zona igual de Medina, en La Seca, en Matapozuelos, Medos, Pedraja, llevamos bastante, en Tordesillas, muchos pueblos de alrededor, y bueno, de momento estamos centrados ahí, porque el llevarlo a particulares y tal, nos supone un esfuerzo muy grande, extra, de más personal, y bueno, hay que ir creciendo, aunque el negocio va muy rápido, pero hay que ir creciendo poco a poco, con cabeza, y saber como, cuáles son nuestras fuerzas, saber hasta dónde podemos llegar. Pan y Besamel ha pasado a ser vuestra actividad principal. Sí, sí, nosotros desde, que acabó el confinamiento, ya te digo, empezamos, cerramos el negocio de hostelería, y nos lanzamos, y abrimos Pan y Besamel, es nuestra única actividad. Bueno, pues la verdad es que, tenéis que pasar buenos días ahí, rodeados de croquetas, y croquetas, y croquetas, y croquetas, eso es el paraíso, es el paraíso de muchos, ¿eh? Sí, 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 la verdad es que la croqueta es un producto, pues muy entrañable, muy de siempre, muy de las abuelas, de las madres, nosotros hemos apostado por eso, ese ha sido nuestro camino, creemos que, hemos apostado por el pueblo, por la cabilidad, por la tradición, creemos que es importantísimo, y eso, y apoyándonos en la familia, que creemos que son valores fundamentales, y a lucharlo, y a pelearlo, muy difícil, porque ha sido momentos muy duros, y muy difíciles, en pandemia, luego llegó, pues todo lo de la guerra de Ucrania, se disparó todo, pero aquí estamos peleándolo, y luchándolo, y muy agradecidos, confiando muchísimo, y trabajándolo mucho, muchas horas, mucho esfuerzo, pero la familia, a tope apoyando. Bueno, pues eso está, eso está muy bien, María José, si nos encontramos con estas croquetas, y tenemos que elegir, claro, está dificilísimo, porque si ves todos los sabores, dices, madre mía, yo no puedo, pero recomiéndanos tu favorita, o la que, no, primero tu favorita, y luego ya nos dices, si coincide con la que más se vende. Bueno, pues, yo mi favorita, por todo lo que nos ha dado, por lo que nos ha aportado, porque ya empezamos con ello, fue el primero, la primera croqueta con la que empezamos en la hostelería, y todo vino detrás, es el huevo con bechamel, el huevo con bechamel nos ha dado mucho, es una tarta típica de aquí, de la zona de Medina del Campo, se tapean todos los bares, en todos los sitios, y yo creo que es lo que nos ha abierto mucho las puertas, porque fue muy bueno, la gente se sorprendió mucho, cuando encontró en tienda, lo que estaban, lo que salían a tapear el domingo, entonces, eso yo creo que nos abrió mucho las puertas, luego a la croqueta, yo sin duda el huevo, por todo lo que le tengo que agradecer, y luego pues detrás va la de jamón, indudablemente, que ahí nos volcamos, y pues eso, hacemos una croqueta de jamón muy rica, con mucho jamón, porque nos alejamos totalmente de todas las croquetas, muy elaboradas, de todas las marcas comerciales, que conocemos, no, nosotros queremos una croqueta suave, blandita, jugosa, y que tenga tropezón, tú te la comas y digas, tú sabes que tiene jamón, no, ¿dónde está el jamón? Claro, sí, o no sé de qué es, yo me la estoy comiendo, pero no sé muy bien de qué es, o si sabe a jamón, que ahora nos han acostumbrado, a que las cosas saben a jamón, o saben a melón, o no saben a, pero no lo vemos por ningún lado, y nosotros queremos, pues todo lo contrario, y luego indudablemente, la de langostino, la de langostino, tiene mucho, me gusta muchísimo, y tiene mucho éxito, y pues eso, y luego, pues siempre te sorprende alguna croqueta, no sé, pues bacon dátil, no sé, la de torretno, por ejemplo, pues siempre hay que ir sacando nuevas, pero no le quitan el puesto a las tradicionales, nada. Nos gusta probar, pero luego siempre volvemos a la croqueta tradicional. Claro, siempre nos gusta decir, ay, buf, mira, una croqueta, porro confitado, ay, qué buena la pruebo y tal, pero volvemos a la de jamón, al huevo, al langostino, al rabo, la croqueta de rabo gusta mucho, a la cecina, volvemos a las de siempre. A las de siempre. Nos estás revolviendo, nos estás revolviendo, yo ya estoy salivando, hasta mi estómago ya haciendo ruiditos de, oye, Lidia, que una croqueta, qué tal, hasta ahora, pues la verdad es que yo creo que todos estamos igual, así que si tenemos la oportunidad, en varios establecimientos de nuestra provincia, podemos encontrar estas croquetas de pan y bechamel, obrador artesano de la localidad de Pozaldez. María José González, que eres gerente, empezasteis con esta aventura en vuestra familia, y que sigue, y que sigue, y que sigue, y nada, desde aquí, pues desearos que siga mucho tiempo más, que sigáis creciendo, que poquito a poco, pues todos podamos disfrutar de vuestras croquetas. Pues sí, muchísimas gracias, aquí estamos María José, Jesús, y todas las familias tirando del carro, y muy contentos y muy agradecidos, la verdad, a todos nuestros clientes, y a vosotros también, muy agradecidos por darnos este pequeño espacio, pues para que nos conozca más gente. Nada, encantados, muchas gracias María José, y un abrazo para todos, gracias, buena mañana. Muy buen día a todos. Vale, gracias, adiós. Vive Valladolid, con Lidia Veiga. ¡Gracias! Pues son las 10 y 39 minutos, de la mañana, casi y 40, y estamos pendientes de acercarnos hasta el municipio de Campaspero, porque en estos próximos días, además hoy, comienzan las fiestas de patronales en honor a Santo Domingo de Guzmán, se van a extender hasta el próximo día 11 de agosto, y hay actividades para todos los públicos, ya han comenzado ayer, con actividades previas, como por ejemplo, las finales del torneo de fútbol sala de Campaspero, pero como decíamos, hoy miércoles, comienzan el grueso de las fiestas, con muchas actividades, con música, mañana hay procesión, el día del patrón, y también hay, bueno, pues mucha música para mayores, para jóvenes, y para niños, pero antes de acercarnos hasta Campaspero, nos vamos a ir a Villanubla, concretamente al espacio de los pedreros, porque va a acoger los trofeos de fútbol de la Diputación, entre el día 9, este viernes, y el próximo día 30 de agosto, son varios los clubes, tanto masculinos como femeninos, que van a participar en este torneo, que ya se celebra a nivel masculino, la trigésimo edición, y la cuarta del trofeo de fútbol femenino, hablamos con Manuel Heredia, presidente de la Delegación Territorial de Fútbol de Valladolid, muy buenos días Manuel. Hola, buenos días. Bueno, yo creo que hablar de este trofeo, por lo menos a nivel, el trofeo de fútbol de Diputación de Valladolid, no creo que le sorprenda a nadie, porque son ya 30 años, celebrándose en nuestra provincia. Pues no, desde luego es un clásico del verano en Valladolid, donde año tras año, pues, ocho equipos en categoría masculina, y ahora cuatro en categoría femenina, pues intentan conseguir el título del trofeo de Diputación, que desde luego es, para los equipos es algo importante. Estamos hablando de varios equipos de nuestra provincia, podemos encontrar, por ejemplo, el Atlético de Tordesillas, el de Laguna, también el de Mojados, son varios puntos de partida, desde donde llegan clubes, para participar en este trofeo. Sí, son ocho equipos, como hemos dicho, en categoría masculina, con equipos de toda la provincia, porque es un torneo evidentemente provincial, un torneo rural, que no nos debe importar decir esta palabra, pero siempre también tenemos equipos de la capital, y especialmente, pues, la participación del Real Valladolid B, del Valladolid Promesas, que le da un plus de calidad al torneo, junto con otros como habéis nombrado, el Atlético de Tordesillas, en tercera división, el Mojados también este año, en tercera división, el Laguna, el Betis de la capital, el Villa de Simancas, son equipos, la Cisternica, que abre el torneo el próximo viernes, frente al Valladolid, yo creo que son equipos muy importantes, de nuestro fútbol provincial, y en categoría femenina, pues, está lo más granado que tenemos en nuestro fútbol, más reciente, porque es mucho más joven, pero ahí está el Valladolid Simancas, que es un equipo de tercera división, junto con el Parque Sol, y luego, pues, el Real Atlético y el Atlético Linfe, que están en unas categorías más bajas, unos pilaños más abajo. Bueno, son varios estos equipos, decíamos que se van a celebrar estos partidos, entre el día 9 y el 30 de agosto, es verdad que son muchos días, pero sí que están un poco salteados en el calendario, ¿no? ¿Cuáles son las fechas principales que tenemos que guardar? Pues sí, el calendario está, digamos que es prácticamente todo el mes de agosto, porque tenemos que librar todas las, siempre lo planificamos de esta manera, intentar librar todas las jornadas de fines de semana, o de puentes, y las que juegue el Real Valladolid, para no coincidir con ellos, que en este mes de agosto tiene tres partidos en Liza, entonces empezamos el día 9, en el campo de fútbol Los Pedreros, como habéis dicho, de Villanubla, una instalación magnífica y muy nueva, a partir de las 7 de la tarde, que abren el torneo La Cisterniga y el Valladolid B, y a partir de ahí saltamos al lunes siguiente, al lunes día 12, en el que jugarán Laguna con el Betis, también en categoría masculina, a las 7 de la tarde también, al día siguiente, si no recuerdo mal, es el Tor de Sillas con el Viales y Mancas, y cierran la primera ronda de cuartos de final, los dos últimos... Mojados y Villanubla. Mojados y Villanubla, efectivamente, el equipo anfitrión que se está preparando bien para esta temporada. Y pasamos ya a la siguiente semana, a partir del día 20, los primeros días 20 y 21, serán las semifinales masculinas, y el jueves y viernes de esa semana se jugarán las semifinales femeninas, ya establecidas, que son el Viales y Mancas, con el Central Atlético Linfe, y al día siguiente el Parque Sol con el River Atlético. Y dejamos para las finales, para la última semana del mes de agosto, el lunes 26, jugarán los chicos, la final, y las chicas hablarán el día 30 de agosto. Todos los partidos, como hemos dicho antes, a las 7 de la tarde, en ese magnífico campo de los pedreros, con acceso por la cartera de Bamba, o bien por el lateral del aeropuerto de Villanubla. Pues son varios los encuentros de los que vamos a poder disfrutar, además apoyando y viendo el talento que hay en los equipos de nuestra provincia, porque Manuel, ¿cómo va la cantera? ¿Cómo podemos hacer una imagen de la situación de los equipos de toda nuestra provincia? ¿Tenemos buenos equipos? Pues desde luego, yo creo que hay mucha cantidad de equipos en todas las categorías, desde lo más pequeñito, los debutantes que apenas tienen 5 y 6 años, hasta por el equipo de tercera división, incluso el de segunda red, el propio Real Valladolid. La cantera, pues evidentemente, cuando hay cantidad, pues tiene que haber algo de calidad, y están saliendo jugadores, y ese es el trabajo que creo que todo el fútbol vallisoletano tiene, trabajar todo lo posible, hacer sacar buenos jugadores y buenas jugadoras para los primeros equipos, entendemos, la entendemos así, si puede ser en categoría masculina para el Valladolid, que jueguen allí, pues es una ilusión para todos nosotros, y si no es así, pues que jueguen en categorías intermedias, o bien que disfruten del fútbol, que es una pasión que les une a todos ellos, y que de luego tampoco está mal, pasar un rato con los compañeros, con las compañeras, jugando al deporte que ellos quieren. Aparte de este trofeo, que es provincial, y que como nos comentaba Manuel, se celebra durante el verano, a lo largo del año, los equipos en Valladolid, ¿tienen una buena salud a nivel general? Sí, 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 hay muchos clubes, clubes muy formados, clubes con menos equipos, pero la mayoría de los clubes poco a poco están adquiriendo unos niveles de competición y de formación extraordinario, y eso supone, significa que vamos poco a poco llegando, si no es a la excelencia, pues aproximarnos a ello. En un club femenino, que es mucho más joven, mucho más reciente, estamos avanzando a cuatro agigantados, este año con dos categorías nuevas, exclusivamente femeninas, para que disfruten las niñas de este deporte que tanto les gusta, y que bueno, que nos da también a nivel nacional alguna alegría, no alguna, también una pequeña derrota como la de ayer, pero que luego estamos teniendo unos ejemplos extraordinarios a nivel de la selección española, y eso también hace que nuestros jóvenes, futbolistas, pues quieran emularlas, e intentar algún día llegar a jugar con el primer equipo de España. En cuanto a los chicos, pues evidentemente llevamos muchos años practicando fútbol, nos llevamos mucha ventaja con respecto a las chicas, pero el hecho de tener un equipo en primera división es muy importante para la ciudad, es muy importante para la provincia, y para la comunidad, y yo creo que hay que intentar apoyarle todo lo que podamos, e intentar, de alguna manera, si es posible, también dotar de jugadores, jugadores que salgan de las canteras del resto de equipos de Valladolid. Bueno, estamos a puntito de comenzar la liga, también va a empezar en nada en los próximos días, así que sí que sí, importante tener ese equipo en primera división. Hablábamos de equipos masculinos, de equipos femeninos, este trofeo, pues sí que llama un poco la atención las ediciones de cada uno, 30 en el torneo de fútbol de diputación, y 4 en el trofeo de fútbol femenino. Por supuesto, muy positivo, ¿no?, que este apoyo y lo bien, y lo que nos hacen disfrutar todos los equipos femeninos en la provincia, y bueno, a nivel global. Pues sí, la verdad es que hace 30 años cuando se crea el trofeo de diputación por iniciativa de la propia diputación provincial, y del presidente en aquel momento, pues el fútbol femenino en Valladolid estaba ni siquiera en pañales, era muy escaso, muy escaso, entonces no había apenas uno o dos equipos, entonces poco a poco ha ido evolucionando, y hace cuatro años el presidente actual de la diputación, don Conrado Iscar, pues prácticamente de alguna manera respetuosa, como hablábamos ayer en la presentación, nos exigió y nos pidió que el trofeo había que poner en marcha activar un torneo en categoría femenina porque ya había equipos para ello, y aunque no son tantos como hay en categoría masculina, pues le hemos ido poniendo, ya son cuatro ediciones, y desde luego el número de espectadores que va a ver a las chicas es tremendo, es un deporte, es una modalidad de fútbol que ha enganchado, y eso es lo que en definitiva estamos buscando, y creo que lo estamos consiguiendo. Y que llama la atención a las niñas, a las más pequeñitas, que quieren empezar a jugar al fútbol también. Pues sí, porque hay muchísimas niñas jugando en el fútbol mixto, muchísimas, y también este año en la categoría que hemos creado a Levin Infantil también hay un número de equipos importantes que van a participar, y luego tenemos por último la escuela de fútbol femenino que siempre hay unas 80 o 90 niñas que muchas de ellas que no practican fútbol federal porque no tienen equipo o porque todavía no han dado el paso y que se inician en el mundo del fútbol jugando en la escuela. Y yo creo que todo eso entre todos conseguiremos que algún día el fútbol femenino esté todavía más alto porque es el lugar que se merece. Efectivamente. Un lugar alto para todos, sobre todo para el deporte que al final es muy importante practicarlo, disfrutar de todo ello. Podemos empezar con este trofeo diputación que se va a disputar entre el día 9 y el 30 de agosto en las instalaciones Los Pedreros de Villanubla. Manuel Heredia, presidente de la Delegación Territorial de Fútbol de Valladolid, muchas gracias por atendernos en Vive Valladolid y a disfrutar de este calentamiento con el torneo y ya de las próximas competiciones que empiezan con el curso. De acuerdo, muchas gracias. Gracias, buena mañana. Buenas tardes. ¡Make Clarete Grit Again! Del 14 al 18 de agosto Cabezón de Pisuerga te espera para celebrar las fiestas de Nuestra Señora de la Asunción y San Roque. Ven y disfruta de las orquestas más destacadas, verbenas y la hospitalidad de nuestras peñas. Todo el programa en cabezondepisuerga.es ¡Te esperamos! ¡Viva San Roque! ¡Viva Cabezón de Pisuerga! Fiestas en Villalar de los Comuneros en honor a Nuestra Señora de la Asunción y San Roque. Del 14 al 18 de agosto Toro Comunero el día 14 a las 11 y media de la noche y resto de encierros del 16 al 18. Concierto de Juan Salazar de los Chunguitos Macrodiscotecas y tributo a grandes artistas. Actividades infantiles, disfraces y mucho más en Villalar del 14 al 18 de agosto. El ganador de la semifinal vallisoletana de Bivestival es Ander Wallas. Gracias a esta victoria tendrán la increíble oportunidad de tocar el 2 de septiembre en Valladolid en la primera edición del Bivestival. Allí compartirá cartel con Catarsis, Vacaciones Permanentes, Non Grata, Lucía Gonzalo, Upperlips, Los Mejías, Cheddar y Brators. La música de Castilla y León suena en Bivestival. Patrocinado por Renault Basa Arroyo, Caja Rural Zamora, Universidad de Valladolid a través del Centro Buendía, Ajupareva, Denominación de Origen Cigales y Universidad Europea Miguel de Cervantes. Vive Valladolid. Vive Valladolid. Con Lidia Reiga. A nosotros lo que nos va a pillar son las 11 de la mañana que están a puntito de llegar, pero antes nos vamos a ir hasta el municipio de Campaspero, que está a puntito de comenzar sus fiestas patronales en honor a Santo Domingo de Guzmán. Hablamos con su alcalde, Julio César García. Julio César, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, me imagino que con muchísimas ganas, ¿no?, de empezar estas fiestas. Pues sí, es una fecha que llevamos esperando a lo largo del año y, bueno, nos viene ahora y estamos a punto de empezarlas esta tarde. Esta tarde, que es la víspera, porque el día grande es mañana, el jueves 8 de agosto, ¿no? Sí, hoy empezamos con un chupinazo un poco víspera y un recorrido por las peñas y la verbena. Luego ya el día fuerte, pues es mañana, con la actividad central de las fiestas, que es la misa de la procesión, con la danza de santo, que es, ya te digo, la base de las fiestas, de los cuatro días que vamos a celebrar. Al final, bueno, son en honor al patrón y, claro, el día importante es el día de esa misa solemne que se celebra en honor a él. Hay muchas actividades para los más pequeños, también para los mayores y, sobre todo, también hay mucha música, ¿no?, porque tanto hoy, con esa fiesta de DJs locales que va a tener lugar esta noche, como un recorrido por las peñas, que nos comentabas, Julio, pero que va a estar acompañado por charanga, eso ya cambia. Pues sí, la música es lo que nos acompaña a lo largo de estos cuatro días de fiesta, no solo las charangas, también los dulzaineros en la misa de procesión, con las danzas, que estamos cerca de hora y media, pues con la celebración. Luego hay conciertos de coplas rumbas y sevillanas, un concierto para los pequeños y luego, pues claro, las orquestas de por la noche. ¿Sois mucho de orquestas en Campaspero? ¿Gustan las orquestas? Pues sí, somos polo de orquestas y de baile. La muestra, pues es lo que estoy diciendo, que la música, pues es el principal acompañante en estos días. ¿Y los más pequeños que tengan ahí unas pequeñas inquietudes taurinas, tienen su encierro especial también estos días? Pues sí, tenemos ahí en Campaspero, al grupo de dulzaineros, que se llaman Campoas, pero, y bueno, pues ya desde hace bastantes años, que hicieron unos toros de estos de carretones, y bueno, pues es una atracción que el reto de mediodía, pues, a los pequeños les gusta, a los mayores también, y bueno, pues ya sabes que saliendo los pequeños, pues los tíos, los abuelos, los padres, y todo el entorno de ellos. Claro, es verdad. Un ambiente, pues es tremendo. Nos llevan detrás. El viernes a las ocho y media de la tarde, encontramos en el programa El Motor Punk, que explícanos en qué consiste, Julio. Bueno, pues este es un espectáculo, es un espectáculo de teatro de calle, en el que, bueno, perden unos actores con cinco, con tres motos, y bueno, cinco actores, y tres motos un poco escandalosas, un poco extraños, un poco llamativas, y bueno, van haciendo un poco actividad de la calle, con entretenimiento, y bueno, pues es una actividad nueva que hemos incorporado este año, vamos, hemos incorporado teatro de calle, tanto el viernes como el sábado, las últimas horas de la tarde, el viernes y el sábado, y el viernes tenemos el Motor Punk, ya te digo, pues es el grupito de actores con unas motos, que nos van haciendo un poco entretenimiento del personal, y luego en el sábado, la tarde del sábado, también a la tarde, ya a la puesta del sol, tenemos a la misma compañía de teatro, del Teatro Lafam, con el grupo, bueno, con el Aquiles, que es un espectáculo, de una estatura, de una figura de casi cinco metros, y bueno, también van interactuando con los espectadores, que salgan al entorno del. Bueno, pues hay que estar muy pendientes de ese teatro de calle, tanto el viernes como el sábado, y si ya pasamos al domingo, vamos a comer todos juntos, un plato de paella para el domingo, plan redondo. Sí, al final de la fiesta solemos, el último día, hacer una paella, que es una comida de convivencia, bueno, una comida de convivencia, que es una paella, es una cosa sencillita y demás, pero bueno, que es un tipo de despedida ya de las fiestas, en las que, bueno, nos reunimos la gente después de la zona del polideportivo, y allí compartimos mantel, pues bueno, ya no solo entre cuadrillas, sino todas las cuadrillas, todas las peñas y los grupos de gente, grupos de amigos, familiares, y bueno, pues es un momento bastante emotivo, porque estamos todos juntos aquí. Claro, y se terminan las fiestas pues todos juntos, que eso también me gusta, empiezas juntos, disfrutas juntos y terminas comiendo juntos. Y es lo que tiene, que luego ya es domingo, es el último día y ya estaremos un poco flojos. Sí, un poco tristes. Un poco agotaditos, un poco musquios y tal y cual, pero bueno. Bueno, pues os apoyáis los unos a los otros, y así se pasa mejor la pena de que terminen las fiestas patronales, que los que tenemos pueblo sabemos lo que significa eso, ¿no? Es mucha tristeza cuando llegan, pero queda todavía mucho verano, y seguro que en Campaspero también hay muchas actividades para seguir disfrutando de todas ellas, ¿no? Pues sí, no solo el verano son las fiestas. Eso es. Después, semanas después tenemos también actividades con los mayores, con los pequeños también hay alguna actividad y tal, de manera que el verano pues se sigue alargando este mes de agosto. Eso es, el verano es para todo ello, para las fiestas y también para las actividades, todos juntos con los vecinos y con todos aquellos que llegan a pasar estos meses en la localidad. Julio César García, alcalde de Campaspero, muchas gracias por atendernos en Vive Valladolid y disfrutad mucho de estos cuatro días de fiesta. Muy bien, muchas gracias a vosotros por dar eco de las actividades que tenemos en fiestas. Gracias, buena mañana. Igualmente, hasta luego. Adiós. Así que llegamos a las 11 de la mañana acercándonos a Campaspero, a sus fiestas y a todos los temas con los que os hemos acompañado en esta mañana de Vive Valladolid. Mañana volvemos a las 9 aquí en la 99.9 o a través de viverradio.es. Hasta mañana, pasad un buen miércoles y a vivir. ¡Gracias! ¡Gracias!